En estos momentos daremos inicio a la presentación del libro A Prueba de Fuego, organizada por Mr. Books. Tendrá una duración de una hora. Participan Javier Moro, Rocío Luz Uriaga y Fernanda Villagómez. Le invitamos a ponerse cómodo, recordándole que los micrófonos y videos estarán inhabilitados para los espectadores durante toda la actividad. En la parte inferior de su pantalla está el ícono de mensajes para que pueda realizar sus preguntas. ¡Que lo disfruten! Buenas tardes, bienvenido a este especial evento junto al escritor español Javier Moro. Desde LibriMundi estamos conscientes de la importancia de generar espacios que promuevan la cultura y del rol que cumplen los libros en el mundo y sobre todo en el núcleo familiar. Una vez más, el libro rompe barreras y no deja de tener su espacio. Y qué mejor que en la Feria Internacional del Libroquito. Agradecemos a los autores por haber aceptado nuestra invitación y compartir con los lectores ecuatorianos, al Editorial Grupo Editorial Planeta, que siempre nos apoya, y a los entrevistadores por su apertura. Quiero dar la bienvenida a Javier Moro, quien es uno de los autores más queridos por los lectores y valorados por la crítica del panorama literario en español, periodista y escritor, y también ha trabajado en el mundo del cine como guionista y productor. En esta faceta vivió cinco años en Hollywood. Entre sus libros se destacan Senderos de Libertad, en 1992, El Pie de Jaipur, en 1995, Las Montañas de Buda, en 1997, Heria Medianoche, en Bhopal, en 2001, en colaboración con Dominique Lapierre, Pasión India, en 2005, El Sari Rojo, en 2008, El Imperio de Estú, que fue Premio Planeta 2011, A Flor de Piel, en 2015, la obra Mi Pecado, en 2018, y ahora con su último libro, A Prueba de Fuego. Por otro lado, tenemos como entrevistadora Rocío Luzuriaga Arias, licenciada en Ciencias de la Educación, con especialización en Lengua y Literatura en la Universidad Católica de Quito, magíster en Literatura Hispanoamericana y Ecuatoriana de la misma universidad, ha sido profesora de Literatura y Lenguaje en varios colegios de Quito, y profesora de Expresión Oral y Escrita en el Instituto de Cine y Actuación en Cine, dicta talleres de análisis literario y escritura, y es editora de textos. Antes de iniciar el evento, quisiera recordarle que los libros del autor pueden encontrarlos en el stand de Libri Mundi en la Feria del Libro de Quito o directamente en nuestro sitio web en www.librimundi.com. Recuerden que hasta el día de mañana estamos con el 25% de descuento. Además, invitarlos al sorteo del libro A Prueba de Fuego. Para participar en el sorteo, este momento voy a compartir pantalla y voy a mostrar un código QR. Aquellas personas que tienen un teléfono Apple, por favor, abrir su cámara y colocar para que salga automáticamente y se les despliega una landing page para llenar sus datos con su nombre y apellido. Una vez que completen el formulario, estará lleno. Si tienen un teléfono Android, deben descargarse una aplicación para poder escanear el código QR y de igual manera se les llevará a otra URL donde deben completar los datos. Voy a dejar el código QR durante dos minutos para que puedan más o menos completar los datos con tranquilidad y puedan entrar en el sorteo del libro A Prueba de Fuego. Mientras tanto, estimado Javier, es un gusto tenerla nuevamente aquí en Mr. Brooklyn Libri Mundi junto con nosotros. Y es un autor súper querido. Rocío es parte de los clubes del libro y está seguramente muy emocionada también de poderlo entrevistar el día de hoy. Así que, Javier y Rocío, nuevamente bienvenidos. Gracias, muchas gracias. Ya me gustaría estar allí en vez de estar aquí, pero bueno, como que me gusta viajar por allí y darme una vuelta por Quito. ¿Me estás oyendo bien? Sí, estás perfecto, Javier, sí. Muy bien. Bueno, Rocío, ¿me oyes? Sí, Javier, estoy aquí lista para conversar contigo. Solo que tenemos unos dibujitos en pantalla que esperamos que ya salgan, ¿no? Sí, ok. Espero en 30 segundos ya quito para que puedan participar las personas y nadie se quede sin participar en el sorteo porque seguramente quieren esta nueva novela de Javier que he visto bastante publicidad y sé que están muchos expectantes de leerla, ¿no? Es una linda iniciativa de ustedes. ¿Quién no quisiera tener ese libro ahora en las manos? Listo. Ahora sí, estamos sin compartir pantalla, así que podemos iniciar. Yo aprovecho para decir que guardo un recuerdo maravilloso de todas las presentaciones que hice en Mr. Books, ahí en Quito, que he ido casi en mis últimos libros, casi todos los últimos libros, he ido regularmente, ¿no? Y siempre me he encontrado con un público muy cálido, muy amable, muy interesado, siempre haciendo muchas preguntas y para mí, pues, es que esa es la recompensa del autor, ¿no? Es el calor del público lector. Eso es lo que compensa tantos meses de soledad para escribir y de... Y por eso, bueno, esto es un poco un sucedáneo, ¿no? Lo que estamos haciendo. A mí lo que me gustaría de verdad es estar en Quito. Sí, sabemos de eso. Y seguramente muchas de sus lectores y lectores están esperando que vuelva y ya sabe que las puertas de Mr. Books siempre estarán abiertas y de Libimundi siempre estarán abiertas para su presentación. Después de esta pandemia, va a haber tal rush, tal escapada mundial de todo el mundo. La gente está muerta de ganas de viajar. ¿Claro? No tengo tanto tiempo en mi vida sin viajar. Llevo desde casi un año. Es decir, que volví de ver a mi hijo en Estados Unidos y ya está. Ya no... Y no estoy acostumbrado porque antes iba a todas partes, desde la India, luego Sudamérica, en fin. Bueno, cosas que pasan. Pero como tú te acuerdas que a flor de piel lo presenté en Quito. ¿Eh? En el mercado también. Es a flor de piel, ¿no? Es verdad que hay una cosa muy reconfortante que es que todas las pandemias históricamente han acabado. Un día. Y el problema era reconocer cuándo acababan históricamente. No sabía muy bien cuándo... No sabía si era un respiro o si era realmente que estaba acabando. Pero todas han acabado, ¿no? Entonces yo espero ya que esta acabe muy pronto y nos permita volver a ser libres como antes. Así es. Bueno, Javier. Ahora sí podemos... He perdido tu sonido. Rocío, se fue su audio. Se fue su audio, Rocío. Ahí estamos. Ahí estamos. Sí. Ya, perfecto. No, te decía que para nosotros buenos días, para ti buenas noches, creo, ¿no? Sí. Muchas gracias a los organizadores de este encuentro. Ha sido muy buen encuentro literario. Es un enorme gusto y privilegio tener al escritor Javier Moro con nosotros, como ha dicho Fernanda, que es un autor muy leído y además queridísimo por los lectores. Autor de tantas novelas y personajes entrañables que difícilmente se olvidan. Bueno, pues Javier, ahora presentamos tu última novela, A prueba de fuego. Es una historia narrada en primera persona que es el punto de vista del hijo del gran personaje Rafael Guastavino, quien lleva su mismo nombre. La historia la conocemos por él. Cómo el hijo mira a su padre, al dios de su niñez, y conforme crece, cómo el colosal héroe va cayendo al terreno frágil y humano. Un padre con mentiras, su falta de equilibrio en medio de la genialidad, pero también con enorme voluntad para triunfar con sus diseños. Cuando llega la adolescencia, el narrador intenta recomponer su mundo roto, porque es difícil vivir sin comprender, dice él. A prueba de fuego es la historia de un talentoso arquitecto y maestro de obras de Valencia, Rafael Guastavino, que viaja a Nueva York en 1881 en busca de triunfo, huyendo de deuda, de un matrimonio desecho y de falta de trabajo. Llega con su nueva familia a uno de los barrios más pobres, donde empieza la lucha por demostrar su talento en la gran urbe. Gracias a su genio, arrojo y perseverancia, alcanza fama y fortuna. Construye edificios emblemáticos de Nueva York. Este singular personaje es un auténtico artista de la construcción que deslumbra a los grandes magnates norteamericanos con las técnicas que emplea en sus obras para evitar los incendios, que era el mayor mal de las ciudades del siglo XIX. diseña cúpulas y estructuras, cito, que aguantan estoicamente cualquier incendio o derrumbe sobre sí, técnicas de construcción tradicionales del Mediterráneo. Se desarrolla así una historia simbiótica entre padre e hijo que tienen la misma profesión. Javier, se sabe que hiciste una larga investigación de este personaje, Rafael Guastavino, para novelar su historia, tanto en España como en varias ciudades de Estados Unidos. Bueno, esto es usual en tu literatura, partir de hechos y personajes reales para crear historias como lo has hecho en El Imperio Eres Tú, sobre la vida del emperador Pedro I de Brasil, o A Flor de Piel con Isabel Sendal, aquella enfermera que acompañó a los niños que formaron parte de la real expedición filantrópica de la vacuna. O Mi Pecado, una historia ambientada en el Hollywood de 1930 con la actriz española Conchita Montenegro como la protagonista. O El Sari Rojo, que según tú lo has dicho es la historia dramatizada de la familia Gandhi a través de los ojos de Sonia. En A Prueba de Fuego, ¿qué te motivó a seguir este personaje poco conocido, Javier, desarrollando un contenido hasta cierto punto muy técnico por el tema del diseño, arquitectura y procesos de construcción? Es decir, ¿cuál fue el encanto que encontraste en este personaje para seguirle y entregarnos su historia? Sí, Rocío, pues mira, tu presentación ha sido muy acertada porque a mí lo que me ha realmente motivado a escribir este libro fue cuando descubrí que Rafael Guastavino, que era un personaje que me interesaba, pero como me interesan muchos, es decir, que era muy desconocido en comparación con el trabajo y la obra que había dejado atrás, cuando me empecé a enterar de que eran dos personas, de que estábamos hablando de Rafael Guastavino, padre, Rafael Guastavino, hijo, compartían el mismo nombre, el mismo apellido, compartían la misma profesión, compartieron la misma empresa y yo ya en ese punto pensé que qué interesante sería desarrollar, hacer un ejercicio literario sobre la relación de un padre y un hijo que triunfaron por una parte de una manera absolutamente increíble en Estados Unidos de finales del siglo XIX, pero que al mismo tiempo tuvieron una relación muy conflictiva, ¿no? A mí me interesaba mucho eso, es lo que más me interesó, porque yo al principio, bueno, pues yo oí hablar de Rafael Guastavino cuando yo viví en Nueva York porque soy muy aficionado a las ostras, un pecado de gula que tengo y el mejor sitio para tomarlas en Nueva York es un sitio que se llama The Oyster Bar que está en los sótanos de Grand Central Station y eso fue construido por Guastavino y yo cuando iba allí pues me enteré de que eso lo había hecho un arquitecto español muy desconocido y tal, pero es que luego descubrí que había hecho muchas más cosas en Nueva York dejó un legado importantísimo dejó el puente este de Queensborough ese que se ve en el en el póster de la película de Manhattan con esos de ellos dejó el zoo del Bronx maravilloso con esa casa de los elefantes que si vuelvan a hacer me gustaría ser el elefante para vivir allí el museo de ciencias naturales de Washington en fin dejaron más de mil obras mil en Estados Unidos de las cuales unas 300 solo en Nueva York por eso cuando murió Rafael Guastavino padre al día siguiente el New York Times anunció en su necrológica nos ha dejado Rafael Guastavino coma el arquitecto de Nueva York y ese título se le quedó para que el New York Times lo haya reconocido como el arquitecto de Nueva York es que no solo hizo cosas maravillosas como diseño innovadoras que han aguantado perfectamente el paso del tiempo sino que marcó un estilo y eso nos da un poco la trascendencia de su trabajo la medida de su gloria si se puede decir pero bueno todo esto era muy interesante y luego mi editora Ana Rosa Tesemprun me propuso un día años después acercarme a la figura de Guastavino y como yo había vivido en Nueva York y siempre me gustan un poco las historias del pet fuera del agua el español o en la India como en el caso de Anita Delgado en Pasión India o la italiana en la India como en el caso de Sonia Gandhi siempre esa cosa cultural me ha fascinado siempre quizá porque yo también tengo un pie en un país y otro pie en otro mi mamá es francesa mi papá es español y tengo un poco las dos culturas entonces el caso es que también pensó que me interesaría a Guastavino el español en Nueva York perdido en Nueva York a finales del siglo XIX y entonces empecé a ahondar en el personaje y cuando descubrí la relación con su hijo es cuando yo realmente encontré la emoción de la historia porque está ahí la emoción de la historia esto es un canto al amor de un padre hacia su hijo y viceversa y eso que me ha gustado de la historia de Guastavino son cosas que yo yo quería decir y he encontrado en esta historia el vehículo idóneo para poder para poder decirlo para poder contarlo yo trabajé muy de cerca con mi tío Dominique Lapierre hicimos un libro juntos que era era medianoche en Bopal participé en la investigación de la ciudad de la alegría bueno trabajé años como uno de sus investigadores y era tío carnal mío era el hermano de mi madre entonces yo sé lo que es trabajar con un pariente que tiene un carácter además muy imponente como tenía mi tío Dominique y como me puedo imaginar que tenía Rafael Guastavino y para mí ha sido una manera digamos de catalizar todo esto que tenía adentro y de poder contar una preciosa historia yo creo que la historia es muy bonita una bonita historia de amor entre un padre y su hijo con todos los conflictos y con todas las tiranteces y con todos los malos momentos porque lo que es curioso es que Rafael Guastavino al principio trata a su hijo como un adulto cuando el niño tiene 10 años y llega a Nueva York pero luego cuando el niño crece lo trata como un niño así es cuando ya el niño tiene 30 años y se quiere independizar y quiere llevar la empresa y manejar los dineros ya el padre ahí no le deja lo quiere controlar cosas muy humanas pero es lo que a mí o sea fue gradual el proceso fue gradual y yo no me me interesó el personaje pero hasta que no pude realmente ver por dónde podría contar la historia que yo quería de alguna manera contar no 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 me convencí ¿no? ahora cuando yo descubrí la documentación que hablaba del conflicto con el hijo y de la relación con el hijo ahí lo vi muy claro ¿no? y ahí ya no había no hubo ninguna duda desde ese momento lo que tiene a veces es ver ver claro cómo vas a contar una historia porque esta historia se podía contar de mil maneras diferentes pero yo quería realmente contarlo desde dentro exactamente lograste captar esa parte tan humana de la relación de los dos ¿no? y eso creo que es lo que claro es que yo soy novelista yo quiero contar yo quiero yo apelo a la emoción del lector exactamente para el conocimiento para eso tenemos Google está todo a un clic de distancia si tú quieres saber quién es Rafael Guastavino pues lo pones en Google y vas a encontrar un millón de páginas ¿no? pero si tú quieres vivir con Rafael Guastavino en la época aquella sentir lo que él sentía ponerte completamente en sus zapatos entonces tienes que leer el libro exactamente porque ese es el poder de la literatura ajá el recrear ese mundo el recrear ese mundo ¿sabes? también una cosa que me pareció que en esta novela podemos tener una mirada a lo estético ¿no? a cómo están hechos los edificios los monumentos ciudades estaciones iglesias con el método de construcción de los arquitectos estos Guastavino queda claro el tema de la importancia del respeto a lo mejor de la tradición ¿no? en todo esto que fueron trabajando juntos como padre e hijo nos mandan estos mensajes ellos crearon este método de las bóvedas tabicadas que aprendió Guastavino papá de sus maestros que eran a prueba de fuego como el nombre de la novela simples y complejas a la vez ¿no? de este estilo pero como siempre las generalidades son parten de ideas muy sencillas él consigue patentar una forma de construcción tradicional que se hacía en España desde desde hace 10 siglos que se llama la bóveda tabicana en pegar ladrillos con cemento y por la forma la estructura aguanta digamos el peso no la masa bueno esto siempre pero él le añade unas cunchos de hierro le hace una innovación lo patenta y llega a Estados Unidos pensando que se va a comer el mundo pero eso es como si le patentó la paella era una cosa que se hacía era de dominio público ¿no? realmente pero él consigue patentarlo y consigue venderlo en un momento porque era muy listo también para eso en que en Estados Unidos vivía la gente obsesionada por los incendios la ciudad de Chicago en 1873 ardió pero ardió y se quemó enteramente y dos años después la ciudad de Boston ardieron 700 edificios en una noche no había un día en la prensa americana de la época en que no saliese en las noticias incendios pavorosos porque todas las estructuras eran de madera entonces él tenía razón en eso él sintió que allí había un hueco para poder vender este sistema que logró patentar de una manera muy sui generis porque él también pensó que sería llegar a América y besar el santo la vida del inmigrante es muy difícil es muy dura eso es lo que él no vio la restauración del inmigrante que se bate a dos aguas como tú decías más él llega después de haber conocido el éxito él no es un inmigrante que sale dispuesto a cualquier cosa para comer no él es un señor que a los 40 años ya era uno de los arquitectos más conocidos de Barcelona había hecho obras singulares y únicas y por una razón personal que también eso me interesó mucho porque se mezcla la vida personal con la carrera y al mismo tiempo con la historia con H. Mayork tuvo que salir hacia Nueva York y llega con su hijo de la mano en 1881 pensando que se va a comer el mundo con un sistema que él dice que es a prueba de fuego entonces tiene razón esa prueba de fuego pero cómo va a convencer a los arquitectos norteamericanos a los constructores además no habla una palabra de inglés y es muy mayor ya para aprender inglés no le interesa nada entonces consigue que su hijo lo aprenda y el hijo le hace de lazarillo y van el padre y el niño de la mano a los grandes despachos de los arquitectos cuando consiguen ser recibidos a vender este sistema y claro se quedan mirando muy escépticos porque parece un cantamanianas parece alguien que les va a vender la burra claro un señor de España que no habla nada de inglés que viene con un niño el niño es el que habla el que hace el pitch el que cuenta las bondades del sistema constructivo muy educadamente mire quizá esto pueda funcionar en su país que es cálido pero aquí en Nueva York olvídese y lo pasa el lado diquensiano de esta historia porque se acaban casi mendigando en las calles de Nueva York así es así es de lo mal que lo pasan tú nos das un recorrido con personajes de lujo de la época de Nueva York ya que Guastavino se hace amigo de artistas como Domingo Mora el escultor Sainte Goudins el arquitecto y artista Stanford White o Bernard Levy Henry Richardson que era el arquitecto más admirado de los Estados Unidos el multimillonario Van Der Will aparecen también músicos como Pablo Sarasté es como un gran coro de personajes deslumbrantes de fondo que dan como un hombro a Gustavino y así crece y es conocido no solo en Nueva York sino que en otras grandes ciudades como Chicago o Boston los inventos que patenta tienen gran éxito es interesante que este sea el mismo hombre que no puede manejar sus finanzas su vida privada y doméstica es este hombre que necesita estar con dos mujeres a la vez excepto al final que se queda en la madurez con la mexicana e ilustrada Francisca pero es el miedo al abandono que tiene Guastavino hay una parte de eso es el miedo al abandono es le cuesta mucho estar solo pero también hay la visión muy machista de los hombres del siglo XIX las mujeres eran solo complementos que de alguna manera les servían para vivir la cotidianidad la vida cotidiana de una manera más cómoda las mujeres servían para ocuparse de lo que era la casa la intendencia la ropa la cocina y no se les pedía mucho más tampoco y Guastavino él necesitaba más que eso pero yo creo que no lo sabía y por eso cuando se encuentra con Francisca Ramírez que es la primera mujer ilustrada que él encuentra en su vida ya se convierte en la mujer de su vida porque es una mujer que tiene carácter que tiene juicio que le puede hacer frente que puede ponerle límites los que no consiguen ponerle a las otras mujeres porque él es arrollador él es un desastre en la vida normal pero eso pasaba con muchos Einstein era un poco así no había que hacerse una taza de café mi tío Dominique Lapierre no sabía encenderle el televisor tenía que pedirle a su mujer que le encendiese el televisor no sabía el botón era una cosa que nos ponía nerviosos a todos o el video es muy es muy es muy común a estos un poco genios digamos que viven obsesionados por su trabajo pero yo creo que también en el caso de Guastavino y eso yo creo que en el caso de mucha gente así vives refugiado en tu trabajo porque es una manera de escapar de la vida cotidiana de escapar de lo que te aburre de escapar de lo que te de alguna manera tú no sabes gestionar bien que si el colegio del niño que si hay que comer que si hay que lavar la ropa que si hay que hacer cosas todo eso no sabía hacerlo no le interesaba nada entonces trabajando huyes de esa vida cotidiana y estás refugiado en tu mundo y él el hijo se lo contaba yo veía a mi padre dibujaba como si estuviera en trance cuando se ponía a hacer sus sus planos y decía a un plano no tiene que sobrarle ni una línea decía unas frases maravillosas Guastavino si tú las mencionas en la novela una relación con su trabajo extremadamente seria y todo lo que no era en su vida personal lo era de serio y riguroso en su vida profesional ese choque esa esa dicotomía ese contraste a mi me interesó mucho porque es algo que yo he observado en gente así es difícil valer para todo así es es interesante es muy interesante este personaje y se vuelve entrañable nuevamente como tus otros personajes uno lo llega a querer sí eso que yo yo quería que se quisiera a pesar de todo y siempre es lo más difícil también me costó mucho esto con el emperador de Brasil con Pedro I el personaje de mi libro El imperio eres tú decía como alguien que ha tenido 122 hijos que ha hecho ha tratado a su esposa de una manera tan cruel que ha sido que tiene unos aspectos tan terribles como hacerle querer pero en realidad yo creo que uno se enamora del malo bueno como lo llamo yo exacto porque eso es lo humano es que lo humano no es la perfección exacto lo humano es lo humano es la imperfección es ser muy bueno en unas cosas y malo en otras es ser un excelente padre porque es un buen padre adora a ese niño además es un niño que yo descubrí en la investigación que era un niño fuera de matrimonio lo quiere todavía más que a los otros lo adora y sin embargo es un fatal marido no puede ser peor en ese caso pues esos contrastes yo creo esas imperfecciones es lo que hace que los personajes te los creas porque la vida es así porque nadie es perfecto porque lo interesante es que está siempre en lo que es incongruente en lo que no tiene sentido y él y él Barstavino en eso era un prodigio por eso para mí es un personaje brillante porque porque sorprende constantemente no sabes muy bien como como va a reaccionar pero siempre tiene un toque de grandeza y una cierta miseria es verdad y las dos conviven en su persona no te lo puedes imaginar no vamos a desvelar aquí el libro pero pero ese contraste me pareció muy muy interesante y luego sobre todo porque tenemos la mirada del hijo es mi primer libro y es el primer libro que escribo en primera persona nunca me he visto yo quería hacerlo calentito el libro yo quería que que se pudiese querer este personaje exactamente como lo quiere el hijo y al mismo tiempo intentar comprenderlo como intenta comprenderlo el hijo yo no sé si al final lo entiende del todo porque hay partes de Guastavino que son incomprensibles que escapan al entendimiento claro claro y lleva el gran peso de su padre también pues no incluido el nombre y lleva el gran peso de su padre y luego porque comparten el mismo el mismo apellido el mismo nombre entonces yo me imagino perfectamente que Guastavino hijo tuvo que sentirse a un momento dado sin sin desubicado donde empezaba su padre y donde empezaba él donde empieza el otro cuando se igual y los dos hacen lo mismo y los dos compiten en un momento dado porque el hijo quiere ser y es normal eso también es muy humano el hijo quiere superar al padre el padre lo forma como arquitecto lo lo moldea a su imagen y semejanza y luego lo que le sale es un arquitecto mejor que él que eso causa también tiranteces yo entiendo perfectamente que el hijo quiere superar al padre y dice pues ahora voy a hacer yo la cúpula más fina de todas las que se han hecho en la historia de la empresa y hace una cúpula en la iglesia de Lowell en Massachusetts que es una maravilla que tiene un índice de espesor equivalente a la cáscara de un huevo solo que es una cúpula que mide 30 metros de diámetro por 4 centímetros de espesor y lleva 200 años aguantando todo el peso del forjado de la iglesia y es una maravilla y eso lo hace el hijo en una especie de carrera contra el padre para llegar más allá arquitectónicamente como ingeniero porque eran una mezcla eran en aquella época a finales del XIX eran todos un poco ingenieros un poco arquitectos un poco artistas maestros de obra no estaba todo tan tremendamente compartimentado como después después de la guerra desde el siglo XX ya el mundo se especializa mucho más el que es arquitecto es arquitecto el que es aparejador es aparejador el que es escultor es escultor el que hace tal el que es ingeniero es ingeniero pero no hay esta especie de formación mucho más completa que tenían a finales del siglo XIX donde eran un poco de todo sabes yo quería leerte a propósito de lo que dijiste hace un momentito una cita que me pareció muy chévere muy interesante sobre esta relación padre-hijo yo estaba un poco harto de estar siempre a las órdenes de mi padre cada vez se volvía más mandón es conveniente que salgas para Boston inmediatamente para ver cómo va la obra de la biblioteca Newton no me gusta cómo van los trabajos ni me gusta el constructor sí ni me gusta el constructor Mr. Stevens me escribía siempre con prisas siempre todo gravísimo yo conocía bien al constructor Mr. Stevens y tenía plena confianza en él y las obras estaban en fecha pero mi padre necesitaba controlarlo todo a todas horas y no me escuchaba yo estaba cansado de ser su apéndice hacía tiempo que la admiración sin límites que por él sentía de pequeño había dado paso a una visión más crítica muy típica de la adolescencia aunque yo por la particular formación que tuve ese cuestionamiento lo viví más tarde y no surgía de lo más obvio como podría ser su comportamiento errático con las mujeres o su falta de previsión en los negocios o su desorden personal no hacía tiempo que había aprendido a aceptar sus defectos yo quería a mi padre con todas sus consecuencias que es como se quiere de verdad ya podía arruinarse otras cuatro o cinco veces o abandonar a Francisca y liarse con una ninfa rumana o estafar a sus socios eso no hubiera afectado un ápice al profundo cariño que le profesaba la tensión era más superficial pero no por ello menos perturbadora surgía cuando trabajábamos juntos cuando por ejemplo no estábamos de acuerdo en una solución arquitectónica o cuando me imponía su criterio sin escuchar el mío o cuando yo generaba la forma de una cúpula basándome en el flujo de las fuerzas tal y como aprendí en la gráfica estática y él no lo entendía y rehacía los cálculos con su simple regla de tres eso me irritaba esa página que ha tenido muestra muy muy bien el conflicto yo creo que cualquiera que haya trabajado con un personaje así se puede identificar con eso el que ser mandón el querer controlarlo todo el no dejarte autonomía el a sabiendas de que tú estás perfectamente formado era el carácter que tenía Guastavino pero eso es lo que hace eso es lo que hace que el libro sea interesante porque porque muestra realmente hasta donde uno es prisionero de su carácter en la vida yo un personaje de un libro mío el pie de Jaipur Kristoff que sobrevivió a una tetraplegia que es un hombre muy feliz hoy en día él él me enseñó una cosa que la felicidad es el carácter él tiene un carácter feliz y no hay nada ni siquiera lo peor que puede pasarle a alguien que es quedarse como él se quedó tetrapléjico nada nada ha podido quebrar esa felicidad ojal tuvo que 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 pero el carácter da la felicidad de alguna manera y eso muchas veces el carácter se puede moldear pero no se puede cambiar demasiado tampoco yo creo y uno es un poco esclavo de su carácter y esto en la historia de los Guastavinos es así el padre era esclavo de su carácter y siempre tropezaba la misma piedra porque no podía cambiar porque no estaba acostumbrado a controlarse con las mujeres por ejemplo es increíble esa escena esa escena es verídica porque además lo bueno de esta historia es que es verdad porque está de alguna manera lo he lo he he tenido la gran suerte de tener acceso a las cartas familiares y eso fue el momento en que decidí empezar a escribir rápidamente porque ahí sí que ya lo tenía todo ni siquiera había que inventarse cosas que no sucedieron estaban en el recurso y las cartas son formidables hay algunas que son formidables porque las cartas son una ventana al alma de la gente esas cartas del siglo XIX del padre al hijo del hijo al padre de la mujer a él de él al amante del amante a él del acreedor del otro todo te muestra completamente por dentro cómo lo vivían lo que sentían porque se ve el corazón de la gente en esas cartas y eso es lo que me permitió reconstruir digamos toda esta relación así como su relación con las mujeres de su vida y esa escena que cuento cuando él tiene una aventura con una secretaria de otro bufete de otro taller de arquitectura y se entera Francisca que era una mexicana con un genio y un carácter tremendo pero muy lista y se entera y le sigue el día que él tiene la cita con la secretaria y él tiene una cita con la secretaria está en un hotel y piden una una copa de vino y están charlando tranquilamente por supuesto seducirla y en ese momento entra Francisca como un animal y llega y la empieza a llamar zorra roba maridos te voy a enseñar yo a robar los maridos y le arranca un mechón de pelo con tanta fuerza que lo arranca de cuajo lo que ella la secretaria se pega un grito un alarido tremendo y se lleva al marido de la manita como si fuese un niño y se lo lleva esa escena que yo si es una novela no lo hubiera escrito porque no me lo hubiera creído ha existido de verdad y ese mechón de pelo está en un sobre que circula en la familia está entre los papeles de la familia Guastavino la rama americana de la familia y se ríen se siguen riendo cien años después de aquella anécdota de como era el bisabuelo Guastavino con las mujeres como era de Ligón como era el seductor y como era la Francisca claro que le quiso tanto por otra parte que después de muerto ella no cambió ni siquiera no ella dejó el reloj que había en aquella finca maravillosa que tenían con la hora de su muerte no lo quiso cambiar nunca y lo dejó todo todo exactamente igual como si él pudiera volver algún día con tantos hechos tan increíbles hiciste esto pero ¿hay algún suceso que sea exclusivamente ficción en la prueba de fuego o todo lo que cuentas parte de hechos reales? yo creo que todo parte de partir parte de hechos reales lo que pasa es que de alguna manera lo que yo he tenido es que ficcionalizarlo para que se lea como una novela para que lo podamos también ver por dentro por ejemplo los diálogos obviamente y yo no estaba ahí yo no podía no es ficción los diálogos pero también están basados en lo que ocurrió por ejemplo la visita de Pablo Sarasate el gran violinista o de Pau Casals que vino a dar uno de sus conciertos en Nueva York que fue memorable y al que fueron invitados los Guastavino bueno yo sé que estuvieron allí porque además lo comentan en una de las cartas pero yo cuando él fue a visitar a agradecer a saludar digamos a Pau Casals yo no sé exactamente lo que se dijeron pero lo imagino lo que se puede decir en esa circunstancia o sea allá donde no tienes documentación usas la imaginación pero yo siempre con mucho rigor y muy respetuoso a la documentación ya que la tenía yo siempre pienso que lo que se inventa uno es de peor calidad que lo que ocurrió en la realidad la realidad tiene un plus es un viejo ectópico decirlo y mucha gente no está de acuerdo conmigo y yo lo respeto pero la realidad es más fuerte que la ficción o sea lo que y seguramente hasta Guastavino en realidad haya sido todavía más increíble de la manera en que lo he pintado y eso que yo tenía documentación para dibujarlo bien o sea con precisión hasta más increíble lo que ha sido esa manera esa cosa como veía los edificios como esa visión que él tenía y luego era muy osado siempre y ahora vamos a a dejarlo sin sin enfoscar vamos a dejar el ladrillo visto y resulta que eso se convierte luego en una moda lo imitan todos los arquitectos ortoamericanos y se crea un estilo esa obsesión con la perfección con el trabajo de una persona que por otra parte era tremenda porque es que no podemos contar todo lo que hizo pero es que hizo cosas tremendamente reprobables eso es y delante del hijo que está ahí un poco intentando volar por sus propias alas y claro se siente en un momento dado pues eso se siente ahogado en esa relación pero no por eso deja de quererle porque como dice muy bien en la página que leíste se quiere con todas las circunstancias con todas las condiciones claro y este cariño que surge entre padre e hijo en su tierra natal cuando él vivía con su madre y el padre iba a visitar casi todos los días al pequeño niño tengo una cita que quería leer perdón tú no decía que era vígamo era vígamo claro siempre siempre todos mujeres mi padre aparecía todos los días por nuestra modesta casa y si no llegaba era porque estaba enfermo o porque se había ido de viaje en cuyo caso no le esperábamos pero en días normales mi mejor momento era acechar su llegada en la calle que era donde los niños pasábamos la mayor parte del tiempo en cuanto le veía bajar del coche de caballos corría hacia él me lanzaba a sus brazos y él me apretaba con fuerza y me plantaba unos besos sonoros y pegajosos que retumbaban en mi oído nos deteníamos en el barquillero de la esquina me gustaba jugar a la rueda que apuntaba diferentes números y ganarme unos barquillos y con ese trofeo entrábamos en casa y me sentaba en su regazo en la sala de estar me gustaba como olía a yeso a polvo a veces a pintura y a tabaco porque fumaba unos puros enormes mientras mi madre atendía los quehaceres de la casa y mi abuela Paula cocinaba esa vida familiar humilde sencilla esa vida le gustaba el olor a sopa o al guiso de conejo estofado con coles que mi abuela le preparaba los días de fiesta los ruidos de la barriada el color del bracero la atención de mi madre que era casi servil le proporcionaban un placer intenso e íntimo porque creo yo le recordaba su infancia en Valencia cuando vivían amontonados en una casa pequeña y modesta al calor de los afectos mutuos para mí era un super hombre un dios cercano y asequible su aspecto era distinto al de los del barrio él vestía chaleco chaqueta sombrero como un señor aunque con un toque algo desarrapado y polvo en los zapatos le metía la mano en el bolsillo y hurgaba hasta sacar su reloj de leontina y me quedaba observando maravillado las agujas de oro detrás del cristal el movimiento de la maquinaria los engranajes ese mundo en miniatura que se me antojaba sofisticado extraño lujoso me traía unos recortables que eran casas y edificios y con voz grave me daba indicaciones para montarlos los colocábamos en las estanterías y hacíamos calles un día trajo el pequeño arquitecto como no un juego que constaba de diversas piezas de corcho que se ponían que se podían combinar en uno de mis cumpleaños me regaló una linterna mágica y todavía recuerdo la fascinación que me produjo era una cámara oscura con un juego de lentes y un soporte corredizo en el que iba colocando transparencias pintadas sobre placas de vidrio cuántas velas habremos gastado jugando con ese aparato precursor de la cámara fotográfica mi padre era como ese juguete una caja de sorpresas constante me pareció absolutamente encantador esta escena encantador esta escena del lugar donde vivía ¿no? el pequeño Rafael y la relación esa con el padre el padre buscaba el afecto que él sintió aunque eran pobres porque nació hijo de un evanista en el centro de Valencia frente a la catedral y vivían eran siete hermanos en un momento dado vivían los nueve en una casita muy pequeña los unos en los otros pero de alguna manera yo creo que el padre siempre buscó después en su vida ese calor que no encontró en pareja que no encontró y con su mujer no tuvo la suerte porque se casó con una mujer rica pero era frío no le ofreció el calor que encontró precisamente con la amante ¿no? en una barriada de Barcelona mucho más humilde pero donde de alguna manera él se podía relajar podía ser el mismo podía y es ahí donde se desarrolla empieza el desarrollo de ese afecto con el niño y donde ya empieza a formarlo porque ya el primer regalo que le hace es el juego del pequeño arquitecto que en aquella época eran unas casitas de cartón entonces ya empieza allí a desarrollar ese afecto tan grande y siempre en ese ambiente mucho más sencillo y yo diría que más pobre que el que vivía en su casa donde le trataban de otra manera donde no encontraba lo que a él realmente le hacía sentirse bien y lo encuentra pues con otra mujer por supuesto y por eso acaba siendo prácticamente bígamo ¿no? en esa época de su vida pero pero sí muestra ahí todo un poco la complejidad del personaje ¿no? y la profundidad del afecto que puede tener el hijo por ese papá que es una maravilla porque es como un dios es verdad en ese momento lo ve como un dios años más tarde no entenderá que ese dios tenga todos los defectos que le está sacando no lo entiende dice pues si es mi dios ¿cómo es que ahora hace estas cosas? ¿no? y yo creo que no lo entenderá nunca pero hay un momento en que sí encuentra la clave de por qué su papá funcionaba así ¿no? ya veo que Fernanda está ahí que ya mismo es hora de preguntas pero solo te quería preguntar una última cosita Javier o yo digo después de investigar tanto a un personaje tú vives su historia parte de su vida pero al final de la escritura ¿qué sientes? ¿qué te queda? ¿te hacen falta la historia y los personajes? ¿qué sensación de tu vida? una enorme satisfacción porque yo llevaba mucho tiempo con ganas de contar una historia así francamente estaba un poco cansada de contar grandes historias de amor yo quería contar yo quería mucho a mi padre y quise mucho a Dominique que para mí fue como otro padre y adoro a mi hijo y entonces de alguna manera yo quería encontrar una historia en la que pudiera trasladar todos tus sentimientos porque uno al final escribe sobre sí mismo aunque escribas sobre historias reales escribe sobre ti mismo ¿no? me encontré en la historia de Guastadino el vehículo para contar todas estas emociones todos estos sentimientos que llevo tiempo con ganas de sacarlos de mí y de contarlos y por eso lo he hecho y como el resultado me gusta porque de alguna manera se cierra bien la historia hay un aprendizaje en esta historia yo creo que cuando empiezas a leer el libro y acabas de leerlo una cosa pequeña ha cambiado ¿no? hay algo que has entendido más pues estoy satisfecho la verdad francamente estoy contento porque he podido contar lo que quería contar y por eso se lo he dedicado a mi tío Dominique se lo hubiera podido dedicar a mi padre también o a mi hijo porque el amor lo digo al momento dado en el libro ¿no? los hijos son más crueles con los padres que los padres con los hijos ¿no? y eso yo creo que todo el que tenga hijos es capaz de de entender eso ¿no? es tan humano es tan real en el fondo y yo creo que el libro es auténtico en este sentido ¿no? así es gracias Javier muchas gracias Javier me quedo con esas palabras es un homenaje realmente a los papás a los hijos a Dominique como usted dice y estoy segura que muchas personas se quedaron con las ganas de seguir leyendo el libro y de leerlo más que nada a aquellas que todavía no lo tienen ha sido una excelente entrevista Rocío muchísimas gracias estamos con un tiempo súper corto y quisiera dar paso y la oportunidad de responder algunas preguntas del público ¿sí? aquí hay una pregunta que dice ¿en qué momento en el momento que vivimos en el mundo ¿qué piensa usted que sentiría Isabel y Javier en esta temporada de pandemia desde 1800 a 2020? ¿que sentiría ¿quién? Isabel Zendal ajá Isabel Zendal y Javier en esta temporada de pandemia desde 1800 a 2020? hombre yo pienso que Isabel Zendal se pondría manos a la obra y en el hospital que acaban de inaugurar ahora con su nombre en Madrid es la que organizaría todo el tinglado ¿no? para acoger a los enfermos porque ella era ese tipo de mujer tremendamente activa que se ocupaba muy bien de todo y de hecho fue la primera enfermera hispana de la historia ¿no? que nos ha llegado seguramente ha habido otras pero ella es la que la que nos ha llegado entonces yo pienso que estaría muy pendiente de que todos observásemos también las reglas de higiene y muy fiel a lo que era ella que era una buena enfermera estaría ahí al pie del cañón ¿no? y sí vamos a pasar quizá a otra pregunta para ir más rápido y si hay ok ¿los personajes de las novelas pueden en algún momento involucrarse o interferir en la vida del escritor? hombre de alguna manera sí tú convives con ellos yo he estado conviviendo con los Guastavino dos años y medio ¿no? todos los días entonces piensas en ellos estás obsesionado por ellos como lo estaba yo por ejemplo con Sonia Gandhi cuando estaba escribiendo su libro el Sari Rock por su historia ¿no? tanto es así que el día que la conocí por fin después de haber escrito el libro le digo señora llevo cuatro años durmiendo con usted y claro ya se quedó pensando que era un gamberro que se había metido por ahí desafiando el servicio de seguridad del cóctel ¿no? es que es verdad en lo que le quería decir no, yo soy el del libro yo es que llevo cuatro años acostándome pensando en usted levantándome pensando en usted porque uno tiene que obsesionarse con sus personajes para poder escribir un libro si no, no te sale el libro no hay manera entonces vives una obsesión y aunque no estés escribiendo 24 horas al día sí estás 24 horas al día obsesionado con estos personajes eso es la esclavitud digamos de este trabajo pero al mismo tiempo es lo bonito del trabajo este permite salir de tu mundo y estar en otro mundo muchas gracias antes de dar paso a otra pregunta voy a compartir esto nuevamente el código para que puedan las personas participar en el sorteo porque estoy segura que después de toda esta bonita entrevista van a querer el libro bueno la otra pregunta dice ¿cómo fue la investigación arquitectónica y matemática del libro? ¿le interesaba estos temas antes de investigar para el libro? no, no me interesaba nada yo pero también escribí un libro que era era medianoche en Bopal con Dominique cuenta la historia del accidente de Bopal de una fábrica química y no me interesaba nada una fábrica química sin embargo tuve que aprender un poco los rudimentos esto me interesa la arquitectura pero como una cosa más tampoco yo no era un fanático de la arquitectura pero sí me ha servido este libro para yo aprender ciertas cosas que me han sido muy interesantes de aprender sobre la arquitectura y he tenido mucho cuidado en hacerme un poco una mini carrera para que no hubiera ningún error porque es un mundo en sí mismo el mundo de los arquitectos de los constructores es es gente que tiene que saber hablar desde a un peón hasta con el el alcalde de la ciudad con políticos con gente de todo es muy particular y me ha interesado mucho poder meterme en ese mundo para describirlo pero yo al principio no me interesaba y ahora sí que me interesa y ahora ya por ejemplo veo noticias que tienen que ver con la arquitectura que a lo mejor hace tres años no hubiera leído y ahora sí las leo es lo bueno que es que estos libros o estos trabajos te abren puertas ¿no? ensanchan tu horizonte totalmente ahora la última pregunta ya que nos quedan apenas cinco minutos y tenemos que ir con el sorteo ¿en qué momento de la documentación siente que tiene material para sentarse a escribir? yo 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 tardo muchísimo en acumular el material y hasta que no está ese material está leído procesado y decantado hay un momento en que sale automáticamente es muy difícil de cuando yo intento forzar ese momento y te voy a adelantarme ahora ya voy a poner mañana me siento a escribir no me sale nada porque no estoy realmente preparado es un proceso que lleva su tiempo y que hay que tomárselo así yo leo mucho me informo mucho hago todas las entrevistas posibles hablo con los descendientes con los herederos me meto en todas las bibliotecas posibles en los archivos de los periódicos saco todo luego lo leo todo voy tomando notas y ya tiene que pasar un cierto tiempo y de repente noto la necesidad de empezar a escribir ya está como listo para salir pero es una cosa como automática no puedo yo forzarlo cada vez que lo he forzado he fracasado ok Javier muchísimas gracias por esa última respuesta antes de finalizar el evento vamos a premiar el ganador aprueba después Javier me podría ayudar con un número del 1 al 155 por favor vamos a poner el 132 132 mientras deliberamos y contamos entre las personas que participamos cuál fue el 132 no sé si es que Rocío desea decir algo más antes de finalizar el evento bueno no Javier solo agradecerte por entregar otra bella historia a tus lectores una historia entretenida interesante con un personaje que queda en la memoria y en el corazón gracias a ti Rocío gracias muchas gracias me ha encantado poder charlar contigo y espero poder verte en persona cuando y conocerte en persona cuando vuelva la normalidad yo también esperemos que sea pronto aprovecho ya para felicitar a la FIL por lo bien organizado que está esto porque vamos estoy haciendo muchos zoom últimamente y ninguno está tan bien organizado como este todo en su hora en su tiempo perfecto se ve todo perfecto se oye bien está además hasta estamos haciendo un sorteo en directo me parece prodigioso la tecnología es prodigiosa es lo bueno de la tecnología Javier tenemos ya el ganador me acaban de decir quién es el ganador y es Marcelo Dotti así que felicitaciones a Marcelo nos comunicaremos con usted para confirmar el lugar de la entrega en esta semana así que un fuerte un fuerte aplauso para aquel ganador que se lleva un gran libro Marcelo Marcelo muy bien y bueno recomiendo a todos es un bello libro realmente creo que sí deberíamos tenerlo en casa muchas gracias tío gracias Fernanda siempre es un gusto el gusto es mío Javier es un gusto ¿y la gente que trabaja en Mr. Books? Susana Galerza me acaba Susy ¿se acuerda de ella? me acaba de decir que le mando un fuerte abrazo de parte de ella no me voy a acordar de ella si fue la que me introdujo a Quito y a Ecuador sí yo sé ella le está escuchando entonces sí recibió su saludo les agradecemos a todos los presentes por estar en este gran evento junto a Javier Moro gracias Javier por dedicar tiempo a esta entrevista junto con Rocío a Mr. Books y a la Feria Internacional del Libro es sin duda un gran libro que va a ser mucho de los que usted tiene ahí he leído algunos de siempre te dejan con una enseñanza ¿no? así que les agradecemos a todas las personas que están presentes gracias Rocío nuevamente gracias Javier y que tengan un excelente tag gracias muchas gracias chao de esta forma concluimos la actividad la presentación del libro a prueba de fuego esperamos haya sido de su agrado le invitamos a participar de nuestro próximo evento el conversatorio renacer de los géneros y no olvide visitar nuestro sitio web www.filquito2020.com hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias!